¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Vengo de... de hacer... los últimos seman... semanes, es que no sé ni hablar, la verdad Vengo de hacer los últimos exámenes del trimestre, antes de las vacaciones de Navidad y demás Y bueno, me quedan tres, la verdad que esta semana he tenido unos principios Luego el martes tuve otro, el martes tuve otro Perdón, tuve martes, miércoles y hoy jueves, ¿no? Bueno, pues hoy jueves tuve tres... bueno, dos exámenes, no tres Bueno, sí, tres exámenes, perdón, he tenido cuatro, pero bueno, no sé ni contarla, la verdad He tenido tres exámenes y... y bueno, los tres eran de recuperación La verdad, los tres eran de... sí, los tres eran de recuperación De otro examen que había suspendido ya anteriormente Esta vez no te digo, ¿no? Y... De los cuales yo creo que... de los tres he aprobado uno La verdad, las cosas como son Entonces es la primera vez, amigos, que... Voy a llevar asignaturas... bueno, no asignaturas Voy a llevar un examen, porque la asignatura la tengo aprobada como tal Pero voy a llevar un examen... Voy a llevar un examen a junio, tío Junio o julio, no, no sé Atención, el enemigo ha encontrado una bomba No me digas eso Con todo cerca No me lo puedo creer, tío O sea, es que no me lo puedo creer, tío Hostia, puta, qué mala suerte, tío Bueno, no pasa nada De los tres exámenes que he hecho hoy, los tres eran nada Recuperaciones de otros exámenes que ya había hecho Y... Y con mucho habré aprobado uno, tío La verdad, o sea, es la primera vez que me llevo exámenes para... Para final de curso, para junio, tío Eh... sin más O sea, ya te digo No, habré estudiado lo suficiente para aprobarlo Ya está, o sea, es que no hay que darle más vueltas En el segundo trimestre, pues... Eh... A darle más caña Y... y punto A centrarse un poquito más y ya está O sea, tampoco... Tampoco estoy muy rayado ni nada por el estilo, eh O sea, sin más Eh... Cambiar cosas Cambiar un poco mentalidad en ese sentido Para el segundo... Para el segundo trimestre Y... y ya está, ¿sabéis? Pero ya os digo, o sea Tampoco... No he hecho un mal principio de curso Por así decirlo Lo que pasa es que, bueno En algunas asignaturas me he confiado He pasado de ellas olímpicamente Y... y ha pasado, pues, lo que ha pasado, ¿no? O sea, no hay más... no hay más historia, ¿no? Y ya está O sea, es... Es un poco el tema, la verdad Así que nada, pues... Habrá que centrarse un poquito más Y ya está, la verdad O sea, es que siempre... Yo me río por eso, ¿no? Porque siempre... En mi vida... Eh... Me tiene que pasar algo distinto Algo diferente Y es bueno, ¿no? Porque son lecciones, ¿no? Al final O sea... Nunca me había pasado esto, tío De suspender dos exámenes O sea... Hacer por un examen Luego la recuperación de ese examen Y suspenderla, ¿no? O sea, yo... Pues eso Siempre, pues... De normal en el segundo examen Que hacía para recuperarlo Pues lo aprobaba Como le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Pues... Pues no, esta vez no Es la primera vez que... Que me pasa, tío Así que... Pues oye, yo qué sé, tío O sea... Es lo que hay, punto No me gusta este punto ¿Por qué hemos venido a este punto de mierda? Es que no entiendo ¿Qué? Va un poco lag, pues, ¿eh? El juego No me gustaría que fuese un poco lag, ¿eh? No me gustaría que fuese un poco lag, la verdad Sería un poco raro que fuese lag Eh... Es que... No estamos ninguno rumiando No sé, tío Un poco raro, la verdad Un poco raro Si estoy tirando Malo Estoy teniendo un final de año Ahora que lo pienso Bastante, bastante nefasto, ¿eh? Pero bueno Que todo sea eso También te digo O sea, no... Es que no... No me preocupa Porque... No es difícil aprobar Lo que he suspendido ¿Sabes lo que te quiero decir? El problema está Si para Julio, pues... Yo más de uno ¿Sabes? O sea... Esa, sí No vas a abrir, tío Otro... Otro grande Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Pero por qué pasa eso? No lo entiendo Pero si he tirado otra Para hacer de counter Estas son las escaleras, ¿eh? Estas son las escaleras, ¿eh? Y tengo el otro en pasillo ¿Por qué? ¿Por qué mueres? Por cierto, una cosa Esto creo que es un ranked, ¿no? Sí, exacto Esto es un ranked Porque no... Tram blancas Porque no me buscaba partida, tío No me buscaba partida, tío En ranked, la verdad Entonces, pues... Pues yo qué sé Pues aquí estamos jugando Un ranked Y ya está, ¿no? Ya la semana que viene, chavales Iré a clase Para adelantar cosillas de... Del segundo trimestre Y ya está, ¿sabes? Pero sobre todo quiero... Quiero empezar el segundo trimestre De una forma... De una forma diferente, ¿sabes? O sea, lo que me ha pasado aquí, tío En algunas asignaturas Es que no... No iba al día con esas asignaturas Me explico, o sea... Hay asignaturas las cuales Yo el día que doy esa asignatura Lo que sea Tengo que practicarla, ¿no? Luego en casa O sea, lo que he hecho y tal Porque si lo voy dejando Lo voy dejando Y me espero luego al puto examen Todo lo que hemos hecho Esa puta asignatura Es que hay una asignatura Que yo tengo que es de documentación ¿Vale? De programas informáticos Y todo esto, ¿no? Y... Y he suspendido Hoy he hecho la recuperación De uno de Excel Que hice en su día Y se me da muy mal El puto Excel De verdad O sea, me parece No sé Es que a lo mejor Alguno en los comentarios Me dirá Oye, Pablo Pues para mí el Excel Me parece muy fácil Bueno, es que para lo que a ti O sea, es que tú Utilizas el Excel a lo mejor De alguna... De una forma Que nosotros no la utilizamos No lo utilizamos así, ¿sabes? O sea, al final Es un programa Es como el Word, ¿no? Lo puedes utilizar Para un montón de cosas Bueno, pues Esto es igual Y... Y tío O sea, se me da como Una puta mierda El problema es Que claro Si yo todos los días O prácticamente todos No me ponga Repasar un poco El puto Excel O lo que sea Es que no se me va a quedar Nunca Nunca voy a aprender A usarlo ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eh... Entonces es eso O sea... Ya te digo Faltan 5 segundos Pero bueno O sea... Tío, necesito ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a instalar Un programa En el portátil Que me... Que me capture La pantalla Eh... Que me grabe La pantalla Durante... Durante las dos horas La hora de clase Y todo eso No me quiero descargar El OBS Porque no sé Si me lo va a tirar El ordenador Mientras uso el programa Podría probarlo Podría probarlo Eso sí Pero... Eh... Yo creo que me tendré Que descargar uno más Eh... Uno más sencillito ¿Sabes? Es uno más... Uno más básico No sé si alguno de vosotros Conocerá Algún programa Que no... Necesite tanto De procesador O de CPU Lo que sea Para... ¿Pero por qué me abren? Ah, me estás cortando Qué perro Eh... Era normal, ¿no? También te digo Vaya a botar dos, tío Contra dos que estoy jugando Lo que pasa es que Los de mi equipo Son también un poco malos Vale Entonces pues eso O sea Quiero... Quiero un programa, tío Para esta asignatura Para esta asignatura De documentación Poder... Eh... Grabarme la pantalla, tío Poder grabarme la pantalla Y así Todo lo que... Todo lo que vaya haciendo Todo lo que vaya explicando Eh... Yo vaya haciendo En mi portátil Sepa luego A la hora de repasar Cómo lo he hecho ¿Sabes? Eh... Entonces tengo que verlo La verdad Tengo que verlo Y nada Por lo demás Pues eso, ¿no? O sea Nada más Es que... Es que... Ya lo sabía yo Estoy... Estoy grabando Eh... Ya lo sabía yo O sea Iba a haber una asignatura Tío Y esta puta asignatura De mierda Que se me iba a complicar O sea Lo sabía ¿Por qué? Porque Este... Tengo un profesor Que bueno O sea... Es... Yo que sé Es... Eh... Un poco... Tal Yo que sé O sea Cada profesor Es como es Y tú al final Si es que Lo peor Es que Vamos a ver O sea Tú te tienes que Acost... Te tienes que adaptar A ellos ¿No? O sea Y... Al profesor Le suda la polla Todo En el sentido De que Y es normal El tío Está con un puto sueldo O sea Es un año más Para él ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea El año que viene Va a ser exactamente igual O sea Es... Así Entonces Pues nada Hay que acostumbrarse A... A la forma de hacer Las cosas que tienen Y... Y ya está O sea Es que no... Además No hay excusa ¿No? Pero entonces Yo con este tío Necesito eso Necesito grabar Mi puta pantalla Para yo luego Así después Eh... Saber cómo he hecho Las cosas ¿Sabes? Eh... Y ya está O sea Nada más O sea Nada más tú tío Tengo un tío Aquí jodeando Me voy a ir con mi equipo La verdad Soy la llana Tengo de fusero Me apetece poco Me apetece bastante poco Pushear solo Espérate Voy a... Voy a ver chipillo Alguien aquí No se está tocado Por lo menos Se rascan ¿Sabes? Estoy terminando Termino un echado De recuperación Que tenía con este profesor Es que me hace mucha gracia Tío Eh... Termino un examen de recuperación Que tenía con este profesor Y me dice ¿Qué Pablo? ¿Cómo llevo a las redes sociales? Y yo ahí por dentro pensando Tío Si lo único que quiero yo Ahora mismo Es que en vez de que Me estés preguntando Esta puta mierda Es aprobar tu puto examen ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces cojo y le digo Eh... Bien, bueno, tal No sé qué Estoy ahora enfocado en esto Tal O sea Eh... Ahora mismo solo quiero aprobar El examen y ya está ¿Sabes? O sea Se lo digo así Y me dice ¿Pero qué? ¿Cómo va? ¿Va subiendo? Y yo digo Sí, bueno Poco a poco Tal Es que No sé Eso como Me ha hecho mucha gracia La verdad O sea Me ha hecho mucha gracia Pero bueno A ver, chavales ¿Qué hacemos? Tío, yo que sé Un minuto y medio Esta gente no hace nada El back está FK Eh... Esta gente está pusheando sola Eh... ¿Qué puta randomada De partida es esta, tío? O sea Por favor ¿Sabes? A madre que me parió Sé que tengo cámara Pero me sube la polla El Sedax ha sido recuperado Joder, macho Hay un tío por atrás Joder, macho Wolf Daddy Ah, me estaban espoteando A lo mejor Sí, efectivamente Me estaban espoteando Sí, con la cámara Me estaban espoteando Todo el rato Entonces pues eso O sea, no hay más Chavales Disfrutar Disfrutar las navidades A disfrutar Lo que tengo De vacaciones Y a empezar Luego otra vez Eh... Como si hubiese Vuelta a empezar ¿Sabes? Porque es así O sea, al final Eh... Es eso Ir aprobando todo Poco a poco Ir sacándolo todo Y ya está Esto funciona así O sea, tú puedes sacar Un 8 en un examen Que luego Si en el otro Has sacado un 4 Y el profesor Por sus huevos Necesitas Eh... Sacar un 5 Para tener ese examen aprobado Bueno, pues hasta que no saques el 5 No vas a tener la asignatura aprobada Entonces pues ya está Si estos exámenes Me los mandan Para... Para... Para junio Eh... Pues tampoco me voy a rayar más O sea, oye Pues para junio ¿Sabes? O sea Eh... Acentrarse este segundo trimestre Y ya está O sea, no hay mucho más ¿No? No hay mucho más Además Yo creo que este... Este segundo trimestre Y el tercero Me van a gustar más Porque... Porque este primero Ha sido muy... Pues... De cero todo ¿No? O sea, muy empezar de cero Todo ¿No? Como es normal Hay gente que viene de bachiller Pues... Necesitan que... Que le expliquen Pues todo desde cero ¿No? Entonces, pues eso Lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo A mí me ha dado Una pereza brutal Como entenderéis ¿No? O sea Literalmente ha sido Volver a repasar cosas Que en su día No me gustaban Pues bueno Volver a tener que repasar De esas cosas Eh... Otros no sé cuántos meses ¿No? Que no sé cuánto Cuánto tiempo ha sido de clase Cuánto... Cuánto tiempo O sea Hemos empezado en septiembre Octubre y diciembre Eh... Sí, septiembre Ha sido dos meses y medio De clase ¿No? Sí, yo creo que sí O sea Ha sido dos meses y algo Sí, dos meses y medio No llega a tres meses yo creo Segundo trimester Creo que es más largo Y ya el tercero pues es Es más cortito Recargando Pero bueno Eh... Voy a ir con esta agenda Voy a ir con esta agenda Así que pues nada Os deseo un buen final de año Amigos Con la familia Con los amigos Yo sé Con vuestra novia Con vuestro novio Que lo paséis bien La verdad Que desconectéis un poco también Y... Y yo le daré caña Voy a estar dándole caña a YouTube Eh... Ya es lo que os digo O sea No tengo más clase Voy a ir para... Para hacer unas cosas Ya el segundo trimestre Tengo aquí un tío Vale, vale Quería entrar por la puerta No, entré por la puerta Ah, es verdad Que las flashes ya no son como antes Es que tengo un tío ahí Eh... Tengo una cámara aquí Pero eso es la pelasa Así es lo que... Tengo un tío ahí ¿Por qué? Ay, me ha que un bañero creo Sí Y antes me hacen prefear Y antes me hacen pre... Bueno, antes no me han hecho prefear Antes sin más, le estaban respondeando que estaba ahí, ya es claro Así que pues nada Yo voy a volver a dar de caña a esto, la verdad Voy a hacer unas cosas de clase Tengo que instalarme un programa Hacer esto del... Del... Me descargaré yo creo primero el OVS, tío A ver cómo me va Me abriré algún programa así y tal Que sepa que vayamos a utilizar Y depende de cómo me vaya Lo uso o no Pero ya os digo, si conocéis de algún programa Que no consuma tanto como el OVS Y que simplemente me funcione para capturar una pantalla No quiero ni utilizar cámara ni nada Solamente capturar la pantalla No me importa nada de sonido O sea, me da absolutamente todo igual Solo quiero... Pues la pantalla, lo que os digo Dejádmelo abajo en los comentarios, tío Y así me eches una mano La verdad Así que... Así que pues eso Un poco putada ¿No? Porque... Porque tal, pero... Pero bueno Tiene que haber siempre una primera vez para todo, tío Si no... No sabes cómo es, tío O sea, eso sí Es así, ya está Una cosa yo que me he dado cuenta, tío Y que cada vez me doy más cuenta Es que tú a los profesores Que lo veo normal, eh O sea, es que vamos a ver Lo que pasa es que Soy tan perro y tan gandula Algunas veces Con algunas cosas Que... 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 Pues en ese momento a lo mejor Pienso lo contrario Pero luego cuando estás más tranquilo Dices, tío Si es que es normal que a este tío Le sude toda la polla O sea Yo es que veo normal Que a tus alumnos O sea Es que te ven igual completamente O sea, yo lo entiendo Yo lo entiendo Porque al final Joder O sea, yo me pongo en tu posición, tío Y es que somos un... No sé Somos un número para ti, ¿sabes? Al final Tu trabajo es dar clase Todos los putos años de lo mismo Y... Y dar clase pues a... Pues eso ¿No? A gente, ¿no? Y todo el rato lo mismo Y repetir tal No sé qué Y tienes tu sueldo A ti te pagan todos los meses Y ya está Pero... Ah, que lo he matado yo Ehm... Pero es eso O sea Es que... Le sudas toda la polla Y no pasa nada O sea Es que es lo normal ¿Sabes? O sea Lo normal es eso Es complicado encontrar a gente Que... Que se ponga un poco En la situación también del... No sé, ¿sabes? Pero... Que en mi instituto lo hay, ¿eh? A mí me han dado profesoras Que dices tú, tío Eso es que... No se le puede decir nada ¿Sabes? Ni él me mata a mí Ni yo le he matado a él Tú Fíjate si es curiosa la cosa A ver Si vamos a abrir trampillas, amigos Si no No vamos a poder hacer nada aquí No, me está holdeando ahí Que se ha pasado el tío Vale Ok Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo hablando Sin más Me apetecía Ya voy a volver a subir vídeos diarios A estar activo por aquí Y a darle caña, ¿vale? Vamos a hacer directos también Todos los días en Twitch Jugando Counter También alguna vez jugando RL6 Estoy muy viciado Counter Llevo tiempo sin jugar Y la verdad que me apetece bastante Y... Y eso A volver a darle caña un poco Que tengo ganas, ¿eh? He estado todo... He estado esta semana Y la anterior también Sin parar de... De hacer cosas de... Del instituto y tal Y... Y la verdad que... Que estaba hasta la polla Las cosas como son Hemos ganado Bueno, increíble 3-3, ¿no? Lo peor, tío Es que ha probado Lo difícil Y lo fácil Lo he suspendido ¿Sabes? O sea, es... Es acojonante Es acojonante Es acojonante Pero bueno Yo creo que es por el... Si es que al final Te pones a pensarlo Y dices, tío Si dices que has aprobado Los difíciles Y has suspendido Las fáciles Será porque a las difíciles Le has dedicado Más tiempo que a las fáciles ¿No? Y es que es así O sea, yo por ejemplo A mí me han costado Siempre mucho Las matemáticas Y yo tengo Varias asignaturas Que son full matemáticas Full, pues eso ¿No? Y me he enfocado en ellas He dedicado tiempo a ellas Porque lo bueno De las matemáticas Es lo que... Ya lo he dicho muchas veces aquí ¿No? En el momento que las pillas En el momento que sabes Lo que estás haciendo Ya es siempre lo mismo ¿No? O sea, el problema Es siempre Siempre lo mismo Lo único que cambia Son valores ¿No? Pero las fórmulas Son las mismas Es lo mismo Entonces una vez Lo sabes hacer Ya es como Eh... Sé hacerlo ¿Sabes? Sé hacer cualquiera Que me pongas Bueno, pues eso En estos tres meses Que he estado estudiando La verdad He mejorado, tío He mejorado Respecto al año anterior Que iba con cinco Raspados Con tal Le he dedicado Un poquito más de tiempo Y he sacado Siete y medio Ocho Eh... ¿Sabes? O sea... Se ha notado Que flipas O sea... Ya te digo Y es por eso Porque al final Pues yo que sé Le dedicas más tiempo Y ya está Bueno, pues Le tendré que dedicar Más tiempo A usar el puto Excel Amigos O le tendré que dedicar Más tiempo A yo que sé ¿Sabes? O sea... Es que al final Esto no te llamas O sea... Yo que sé O sea, aquí para problemas Soluciones No me jodáis O sea, vamos a ver Si El tío Paco Que tiene 85 años O tiene 55 años Que está trabajando Que tiene dos hijos Se ha sacado O se lo está sacando El puto grado superior Este que yo estoy haciendo Yo es que siempre pongo Ese ejemplo Porque yo No me lo voy a poder sacar Vamos a ver O sea, es que esto Es la estupidez más grande De mi puta vida O sea, no tiene ningún tipo De sentido O sea... Yo que sé ¿Sabes? Si este tío puede Que lo tiene puteado ¿Sabes? Que está jodido No lo siguiente Para Joder, lo que le he fallado Para tener que Yo que sé ¿Sabes? Hacer las cosas O lo que sea Si este se lo está sacando ¿Por qué yo no? A saber Muy difícil no será tampoco ¿No? O sea Simplemente dedicar De más tiempo a otras cosas Ya está ¡Ah! 3-4 Hemos perdido Hostia, yo no sé Ni cómo va la subran Que este es increíble ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción Se agradece Una chapa tremenda Pero me suda la polla Yo ya en este canal Hago lo que quiero Y cuando quiero Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Adiós, adiós